Fiesta Checa Oh, oh, oh Mejor si no nos conocemos, no, no Oh, oh, oh Los dos tenemos, date fuego, date fuego Piénsalo, conmigo calor Frío con ella y conmigo calor Baby, ya piénsalo, conmigo calor Frío con ella y conmigo calor Uh, subiendo la temperatura No sé si soy yo, pero está calentura No tiene sudando, dime cuánto tú duras Yo puedo estar la noche entera moviendo mi cintura Boom, boom, baby, a ti te pueden matar No tengo que frontear como una criminal Si sé tu nombre, si no, a mí me da igual Bien pegadito y veremos cómo vamos a terminar Y dice Yo me lo perré en todo el party Porque reggaeton está de moda Pero si me agarras sola Quiero que me comas toda Oh, oh, oh Mejor si no nos conocemos, no, no Oh, oh, oh Los dos tenemos, date fuego, date fuego Piénsalo, conmigo calor Frío con ella y conmigo calor Baby, ya piénsalo, conmigo calor Frío con ella y conmigo calor Con ella frío pingüino Conmigo caliente verano en palomino Sé que quiere comerme cocina como camino Con ella es aburrida y conmigo todo es divino Ah, ya lo sabía Lo hago con altura y no es Rosalía Tú no has visto figura como la mía Si quieres lo que esté en droga, yo tengo la vida Y yo me lo perré en todo el party Porque reggaeton está de moda Pero si me agarras sola Quiero que me comas toda Oh, oh, oh Mejor si no nos conocemos, no, no Oh, oh, oh Los dos tenemos, date fuego, date fuego Piénsalo, conmigo calor Frío con ella y conmigo calor Baby, ya piénsalo, conmigo calor Frío con ella y conmigo calor